Desde la última detención del Chapo en 2014, existen distintas teorías sobre quienes ocupan los principales puestos del cártel de Sinaloa, luego de una guerra entre la facción del Mayo Zambada y los hijos de Guzmán Loera, en contra de la del grupo de Damas o López Muñez el Licenciado, quien actualmente también se encuentra preso en Estados Unidos. Durante el juicio al Chapo Guzmán en Estados Unidos, una de las estrategias de sus defensores fue señalar en la corte que su cliente era solo un empleado del cártel de Sinaloa, que el verdadero cabecilla es y ha sido siempre Ismael el Mayo Zambada. Desde hace algún tiempo, el cártel de Sinaloa tiene un líder que ha operado el embarque de toneladas de cocaína a Estados Unidos, armado legiones de sicarios y relevado a células completas en distintas zonas del país, sin que su nombre sea mencionado. Se trata del sinaloense Germán Magaña Pasos alias El Paisa, a quien por lo menos desde hace un lustro el capo Ismael el Mayo Zambada le delegó la mayor parte de sus operaciones, razón por la que tiene hoy una gran influencia en el norte del país. De acuerdo con documentos de cortes estadounidenses, algunos narcotraficantes y testigos colaboradores de la DEA han reportado que este sujeto enviaba camiones con tres toneladas de cocaína a Ciudad Juárez, y distinguía su mercancía del resto de sus socios y competidores, con una caricatura de Memín Pingüín en cada tabique de droga. Casi nunca los traficantes de la frontera trataban con el Paisa, todos debían hablar con su emisario Sergio Garduño Escobedo, un ex agente de la Policía Judicial de Chihuahua a quien desde el 2007 le encargó dirigir dos escuadrones de asesinos contra el cártel de Juárez. A pesar de la información que se ha hecho pública sobre el Paisa es importante notar que el cártel de Sinaloa opera esencialmente como una confederación de organizaciones criminales, y su liderazgo es parecido a una junta directiva. Con base en información de Estados Unidos, Magaña es sin duda una figura importante en la organización, pero otros líderes como Ismael Zambada García alias El Mayo, aún están activos y probablemente continúan dirigiendo muchas operaciones del cártel, señala un análisis sobre Magaña realizado por Insight Crime, especializado en temas de seguridad. Magaña no trata directamente con los traficantes fronterizos, sino que lo hace a través de sus emisarios, como Sergio Garduño el Coma, que comanda desde 2007 dos escuadrones de pistoleros que luchan contra el cártel de Juárez, según los informes. El poderoso capo trataba directamente con Ismael Zambada García en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas a nombre del cártel de Sinaloa, según declaró Jesús Manuel Fierro Méndez, ex policía, cómplice del cártel de Sinaloa y hoy colaborador de la DEA. Fierro fue detenido en octubre de 2008 en Texas, luego de trabajar durante 11 años como agente de la policía en Ciudad Juárez y de estar al servicio de Magaña. El agente de la DEA Juan Briano entregó a la Corte Tejana una fotografía de Magaña Pasos, que hasta ahora no ha sido divulgada por Estados Unidos ni México. El diario Reforma dio a conocer que la justicia mexicana recibió una petición de extradición de Estados Unidos, pero Magaña aún no aparece en la lista de los narcotraficantes más buscados en México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.